Lo que hacemos aquí es ir atrás, 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 atrás. Yo no sé si hayan puesto una tozacrada en americano, pero no sé mirar esto. Me parece mi puto postal de la mañana. ¿Qué pasó? Primero hay que espabilar. Vamos a planear el día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya hemos tomado el café, hemos evacuado, que eso es importante siempre. Y nos vamos andando al London Eye. Y seguramente hagamos una especie de brunch, breakfast o una mezcla por la zona. No tenemos un sitio fijado, pero bueno, iremos improvisando. Me hemos preguntado en Instagram a ver si alguien nos suelta prenda. Y a ver, bueno, lo vais a ver por aquí. Light Park. Vamos a ver. 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 Con plátano, con salted caramel, vainilla con whipped cream y salsa de chocolate, Panofit Pancakes. Último bocado. Ya hemos terminado el desayuno. Tenemos 12 y 17 aquí. Y nada, vamos a digerir un poquito el panorama. Mirad en la calle. Por ahí, la que está cayendo. Vamos a intentar no mojarnos, no se lo vamos a hacer. Vamos a improvisar. No sé si comeremos otra vez hasta la noche. Ya ven, porque ha sido potente. Mirad lo que nos hemos encontrado en el Poros Market. Perioche Donut, relleno de chocolate y con topping de chocolate. Y un cinnamon roll, me parece. Con masa de croissant. Me parece puro, puro, eh. No lo mismo. Es bueno. Buenísimo, eh. Qué frioche. Ah, bueno. Mi chocolate es puro, puro. Y azúcar y canela. Me parece muy grande. Sí. La parte más puro acá. Sí. 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 Bueno, hemos venido del Tesco a por agua, joder, y es que al final nos liamos. Mirad el que está, que ese es básico. Bueno, estamos en nuestra habitación de hotel. Ha cambiado, ¿eh? Hemos cambiado de hotel. Pequeña, pero así. Ya te digo, esta sí que da gusto. En principio íbamos a venir del 31 al 7, pero bueno, por X motivos, al final vinimos un día antes, tuvimos que pillar una noche suelta en un hotel de auténtica mierda, la cama estaba de lado, no os digo más, y nada, esta va a ser nuestra estancia hasta el día 7, por lo menos vamos a estar cómodos. Ahora toca descansar, desmontar las maletas. En un par de horas, a las 6 y media, nos vamos al Estricho a cenar, de David Muñoz. Que ganas tenemos. Vale, me voy al sobre a descansar. Bye bye. Las 7 y media de la tarde, pues llega nuestro destino. Estricho, London. O sea, el ambiente aquí es brutal. Me parece casi la discoteca. No, 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 no. No, 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 no. Antes de comer dor, vamos a romper el nuevo que estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto con tres o cuatro guijopas El otro plato que me ha mandado Estos dos platos me han sido encantados ¡Guau! Las ricas me han molado Pero esto me está molando, Maki Incluso, eh Creo que super ahumado A mí es que el caldo no le ha gustado Por eso dicen Lo primero que se ha comido el caldo No digo pan por pan ¿Pan bimbo? Y encima picante que me encanta Me ha quedado el puntito la gaza Que nos mola todo ese picante No puedes por todo Ahora esto está haciendo un escándalo O sea, el plato que se está comiendo Silvia El ramen, increíble O sea, ponerte un 10 de 10 sería injusto O sea, increíble Las guiota... ¡Frito cero! Mira, con cerdo, Sergio Con cerdo frito, gruquete, la guiota Brutal ¡Oreja de cerdo! ¡Oreja de cerdo! ¡Oreja de cerdo! La locura Sin palabras sí ha quedado sin ti ¿Cuándo va? Te lo digo en serio, quiero llorar El caldito de la paella Y Aiza dice que casi llora, a ver Silvia Es auténtica aquí Último bocado Esta preciosidad Sale solo Sale sola Se deshace, madre mía Y el olor que suelta, chaval Y mirad la cheesecake Como la presenta Y mirad la cheesecake Como la presenta Último trocito Pues nada, acabó la fiesta Un poco brutal Algunos platos más especiales que otros Pero todo brutal Eso sí Vivo con hambre 700 metros en los Noontime No sé si ha escuchado Sergio de fondo Pero vamos, de aquí al Noontime Yo he cenado súper bien No me he quedado más felicitado Ahora nos vemos Vamos a matar los chavales Madre mía la de crema Que llueva eso, chaval Dios Tira, si sabía crema de cacahuete Está tremendo chaval Sabía risis risis eh La crema de dentro es blanca O sea, es crema de cacahuete ¡Muy bien! Es un risis total, eh Por lo menos ya he probado uno de crema de cacahuete La textura de estos son muy buenos Increíble La crema de dentro es blanca Pero es que sabe a risa O sea, es crema de cacahuete Reglaseado Bueno chicos, chicas Espero que os haya gustado nuestro segundo día por Londres Vamos a dormir Que ahora sí que sí Llevamos 32.000 pasos Casi 31.200 Estamos hechos polvo Nos hemos levantado a las 6 y media Así que vamos a descansar Que mañana tenemos más traya Lo dicho, espero que os haya gustado Que le deis a like Que comentéis Y que compartáis Muchas gracias, familia Buenas noches, Madness People ¡Gracias! 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 ¡Gracias!